Pauli, el 24, precisamente en enero, hace 4 días se cumplió el mes de este derecho al verano que se viene desarrollando también con la impronta de las agencias que tienen que ver con el centro cívico. Estamos con Magali Rojo que nos va a estar comentando cómo han sido las actividades, qué análisis se puede hacer de este primer mes que se viene desarrollando. Bueno, Maggi, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Paula. Hola. En primer lugar, contarte que, bueno, estamos muy contentos, se cumplió el primer mes de este operativo verano, totalmente diferente a lo que ha sido otros años, ¿no?, por la condición contextual. Y puntualmente lo que venimos trabajando es en conjunto con la Agencia Córdoba Deportes y Córdoba Cultura en un operativo de bioseguridad y de por ahí de prevención, acercándonos a los vecinos y recordándoles cuáles son las medidas preventivas dentro del contexto COVID que debemos seguir cumpliendo aún en esta temporada de verano. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Uno ve por ahí, ¿no es uniforme el cumplimiento? No, bueno, de alguna manera la percepción que nosotros tenemos es que es positivo. Si bien la gente está bastante cansada y agotada de todo esto que aún no termina, la recepción es buena. Nosotros lo único que hacemos es recordarles porque la información está. Todas las personas que vienen a disfrutar de nuestra costanera saben cómo deben cuidarse y lo que nosotros hacemos es recordarles esto, ¿no? El uso de tapabocas cuando salimos del agua, la higiene de las manos y el distanciamiento que es lo que más se cumple, ¿no? Se hacían acondicionado las costaneras norte y sur para que los vecinos tengan muchos más espacios para poder disfrutar de los días que han estado haciendo bastante lindos. Así que no hemos visibilizado aglomeraciones y estas actividades se desarrollan todos los días en conjunto con estas tres agencias y con más presencia, más fuertemente, los fines de semana que es cuando más concurrencia tenemos. Magui, en su momento cuando se presentó de diferentes áreas de la provincia, se pedía el aprovechamiento de estos 7 kilómetros. La gente está haciendo eso, está en diferentes playas, aprovecha al máximo la costanera. Exactamente, se ha hecho acondicionamiento en lo que es luminaria, en lo que es asadores, bancos, así que la gente está como un poco más dispersa en lo que son los 7 kilómetros de costanera que tenemos de nuestro río y, bueno, no se genera tanto el amontonamiento que habitualmente tenemos por ahí en el Azud durante los veranos anteriores. Bueno, este año es una circunstancia bastante diferente. Hay más de 50 personas que están involucradas en este operativo de verano. Hay distintos puntos donde tenemos guardavidas, no solamente en lo que es la zona de la Azud, sino también en los distintos sectores de la costanera sur. Tenemos seguridad y, bueno, los agentes preventores que estamos haciendo estas tareas, sobre todo para recordarle a la gente que si bien estamos cansados y es un año complejo, no debemos relajarnos en las medidas de cuidado. ¿Este operativo hasta cuándo se extiende? Se extiende hasta la finalización de la temporada, hasta el final de febrero vamos a estar haciendo estas tareas. Pauli, ¿alguna pregunta para con Magui? Sí, preguntarle a Magali cómo es el operativo para cuando los colaboradores, las colaboradoras se van acercando, por ejemplo, a los grupos de personas a sanitizar. Si las mismas personas son las que se acercan a los voluntarios y voluntarias que están con los alcoholes en gel, que buscan dispersar a las aglomeraciones, que la gente ya está cansada, pero va siguiendo algunas reglas que ya tiene incorporadas, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Nos pregunta Pauli, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es la dinámica? ¿La gente se acerca a las voluntarias? ¿Es al revés? ¿Cómo lo vienen percibiendo eso? Bueno, puntualmente nosotros salimos a hacer un barrido dentro del río, donde también, esto también es importante remarcarlo, hacemos énfasis en el cuidado ambiental, hemos estado repartiendo bolsas biodegradables para que la gente que esté usando las islitas por ahí también tenga la percepción del cuidado del ambiente y no deje en basura. También vamos juntando nosotros lo que vamos encontrando, hemos encontrado muchos tapabocas, en eso especial atención de que lo que traemos al río y no es del río, nos lo llevamos. Y después también hacemos el recorrido por la zona de los parquecitos, donde ahí sí, sobre todo la gente, los mayores, se acercan a pedirnos la sanitización. Así que la gente está muy involucrada con lo que tiene que ver con el cuidado personal, por lo menos quienes vienen a disfrutar de las costaneras lo tienen bastante incorporado. Bueno, ese es el tema, ¿no? Más allá de los días casi iniciales, donde se lo utilizó casi de after, a posteriori de algunos egresos, no se notó ni mucha iluminación y se lo notó bastante limpio, debo decirlo también, varias veces hemos venido a la costanera en detrimento de otros años. Exactamente, y lo que tiene que ver con la limpieza, bueno, es algo que nos involucra a todos, tanto quienes estamos haciendo estas tareas preventivas como quienes vienen y las usan, muchos grupos familiares, se entiende esto del distanciamiento con los otros grupos, así que bueno, en eso estamos muy contentos porque si bien al principio por ahí uno sentía que había un poco de resistencia a incorporar los protocolos, es cuestión de también acostumbrarnos a una normalidad diferente. Bueno, el trabajo se extiende todos los días, tiene mayor cantidad de gente trabajando los fines de semana, ¿cómo es la dinámica? Bueno, los fines de semana sobre todo tenemos mayor presencia, estamos armando equipos entre los agentes de las diferentes agencias y también contamos con la participación de algunos voluntarios que vienen y se involucran en estas tareas de cuidado del río y de sanitización y prevención. Marce. Pauli, ¿algo más? Sí, bueno, justo preguntarte, Magali mencionaba el trabajo en conjunto de las tres agencias, Córdoba Joven, Córdoba Turismo, Córdoba Deportes, pero fundamentalmente hacer hincapié en la joven, ¿cómo están trabajando? Porque hubo una estigmatización, vos mencionabas recién los after, la utilización del río para aglomeraciones que fundamentalmente tenían que ver con los jóvenes, son estos mismos jóvenes los que son los voluntarios, las voluntarias que hacen estos barridos que describe Magali. ¿Cuál es la decisión política en cuanto al trabajo con la juventud en este sentido? ¿La preparación con los colaboradores? No, nos preguntan desde estudios cómo es la preparación con los colaboradores, desde Córdoba Joven se aceita, digamos, mucho con las otras áreas, con las otras agencias, pero puntualmente los jóvenes también tienen que regular un poco la situación de los jóvenes, no lo decíamos hace un rato por los after. Bueno, eso también creo que hay que poner el ojo en eso de que las juventudes no son todas las que siempre estamos demonizando en esta cuestión de decir qué están haciendo los chicos, sino que hay un montón de otros jóvenes que están haciendo tareas solidarias, tareas de voluntariado, que se involucran, que participan, que hacen estas tareas preventivas. A lo largo de toda la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba establece la necesidad de seguir cuidándonos y la Agencia Córdoba Joven es uno de los organismos que por ahí está encabezando estas tareas de cuidado en los espacios públicos. La verdad que es importante marcar esto también, o sea, las juventudes también tienen su costado positivo y lo vemos a diario cuando tenemos los chicos de la Agencia Córdoba de Deportes también haciendo los profes, haciendo las recorridas, los de la Agencia Córdoba Joven también recorriendo las costaneras, invitando a la gente a cuidarse, son cosas para resaltar. ¿Lo viviste siendo que estás formando parte, delegada de la Agencia Córdoba Joven como un estigma el que se hizo a los chicos en su momento, o el tratamiento mismo? Yo creo que siempre hay que ver también la otra parte, no esto que te decía recién. Los jóvenes creo que han sido los más castigados en el contexto pandémico, los chicos que no han podido por ahí concurrir a las escuelas, realizar sus egresos, realizar las actividades que a uno siempre le gustó hacer cuando estaba en quinto, sexto año. Y bueno, también hay que ser un poco empático con ellos, más allá de las circunstancias que hemos visto y que no están buenas, veamos también la otra parte de la juventud. Los chicos que participan, los chicos que hacen tareas sociales en distintas ONG, en distintas asociaciones civiles, y que eso también a lo mejor no se visibiliza tanto y sí está, o sea, la juventud es el ahora también y están involucrados. ¿Pauly, algo más? Sí, finalmente recordar en lo que consiste Derecho al Verano, que es un programa que además de control, contención, concientización, tiene la oportunidad de hacer contacto también con la parte musical, artística. Si puede, Magalí, describir y recordarnos cómo es el Derecho al Verano. Bueno, como para, nos preguntan de estudios, como para reflejar más allá de estas cuestiones contenciosas y de cuidado, toda la otra parte que tiene Derecho al Verano, que le cuentes a la gente qué es lo que se está implementando. Bueno, desde el gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se están realizando vía streaming distintos eventos o shows, espectáculos durante la noche. A partir de las 22, 22.30 se pueden conectar por las redes del gobierno de la provincia de Córdoba. Hay números musicales, sorteos. Dentro de lo que es acá, específicamente en la costanera, están las colonias de verano que se están llevando adelante con la Agencia Córdoba de Deportes. Hay un montón de actividades que se realizan de manera digital, para cuidarnos y que puede la gente participar desde las redes de gobierno, desde Facebook, desde la misma web, participar de los sorteos. Así que, bueno, es un verano atípico, pero la intención de que el verano sea de acceso para todos, también siempre se trabaja en lo que es el gobierno provincial. Bueno, las actividades todas, Pauli, Derecho al Verano, con Magalí Rojo, contándonos, digamos, no solamente tal como lo que decías, las actividades en el plano contencioso que se hace con muchos recuartenses y con muchos veraneantes en la costanera del río, sino también todas las actividades que atañen al espectáculo. Bueno, con el perrito de fondo. Nos vamos a agradecerle, Magalí. Muchísimas gracias y ya vamos a estar seguramente con más cobertura de lo que es el Derecho al Verano. Bueno, estos barridos, por último, Marce, ¿en qué horario se realizan y hasta cuándo está pensado la extensión del Derecho al Verano? Pregúntale, Magalí. Dale. Estos barridos, ¿hasta cuándo van a estar desarrollándose y a qué hora se desarrollan? Les pregunto. Hasta el final de la temporada de verano, finales de febrero, se desarrollan a la tarde, cuando por ahí más concurrencia hay de gente en el río, con mayor presencia los fines de semana. Bueno, perfecto. ¿Los tenemos para el distanciamiento también en los canes? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Magalí. Es otra forma de disuasión, querida Magalí. Es así, es así. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. El agradecimiento también a Magalí y a la gente de las tres agencias que están actuando conjuntamente para estos barrios, para estos operativos que decíamos recién se van a extender hasta el final de la temporada de verano, en los diferentes horarios y a lo largo de los 7 kilómetros de la costa del río. Hacemos una pausa, vimos que no está lloviendo en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto, ya actualizamos los datos del tiempo, pero pausa y ya seguimos con más Punta en la M. Chau. Chau. Chau.